Cuero Market, un nuevo estilo en la compra de cueros terminados. Cuero Market, el supermercado del cuero, donde encontrarás la materia prima que necesitas. En Cuero Market encontrarás el más amplio stock para concretar tus proyectos de zapatería, marroquinería, en la confección de carteras, cinturones y otros accesorios, tapicería y vestuario, con una amplia selección de cueros terminados, para una inmejorable elaboración de cada producto que desees confeccionar. Cuero Market Tu mejor opción se llama Ganadera Meromero, con una gran variedad de cortes y excelentes precios. Te esperamos todos los días, con una rápida y cordial atención. La mejor carne está en Ganadera Meromero, con cámara de frío en sus instalaciones, para mantener sus productos en óptimo estado. Franklin 840 locales, 312 y 313. Fono 22, 555, 1014. Ganadera Meromero, en carnes, tu mejor opción. Realiza tus celebraciones y todo tipo de eventos con la mejor calidad. En fábrica de masas, Don Manuel ponemos a tu disposición productos gourmet, con una amplia variedad de empanadas y masas para cóctel. Contamos con un amplio stock de productos en masas, pensando en un completo servicio de banquetería. Venta directa en Antonia López de Bello 935 y Antonia López de Bello 792. Visita también www.masasdonmanuel.cl Mister Ahorro, tienda de suministros y mayorista donde siempre encontrarás todo lo que necesitas con la más amplia variedad en artículos de aseo y perfumería. En Mister Ahorro, contamos con despacho directo a comerciantes y a precios sumamente convenientes. Venta directa en local con precios preferenciales para los vecinos y comerciantes de Recoleta. Visítanos en Avenida Einstein 944, en nuestra sala de ventas, con estacionamiento propio. Mister Ahorro, todo lo que buscas en artículos de aseo y perfumería, definitivamente lo encuentras aquí. En Avenida Einstein 944, Comuna de Recoleta. Te esperamos. ¿Cómo les va, señoras y señores? Bienvenidos y bienvenidas a la presente edición de su programa Futuros Campeones. Primer capítulo del mes de octubre, que arrancó con todo el último domingo, que fue de nacionales en club hípico. Pero en la víspera, previamente, despedimos septiembre también con todo, en el Hipódromo Chile. Una jornada que nació en 1990 y que estaba cumpliendo su 34ta edición de la historia, el Sábado de Campeones. Seis grandes clásicos en la misma tarde en el Reducto Balmeño. Tres de esos clásicos reservados a productos de este proceso generacional. Y lo más relevante, justamente, los 1.900 metros del Gran Criterium. Una competencia que solamente contó con el concurso de machos. Las hembras en una ruta paralela ya pronto tendrán grandes clásicos, tanto el fin de semana, el próximo, el Sábado 14, como lo que pasará el 4 de noviembre con su gran Grupo 1 de la temporada. Así que solamente asunto entre potrillos. Los mejores, definitivamente, que marcaron tanto el primer como el segundo semestre selectivo. Se dieron cita para enfrentar la guerra más importante en este Sábado de Campeones, número 34 de la historia. Comenzamos justamente con aquello, este nuevo capítulo de Futuros Campeones, revisando lo que pasó en la despedida del Mes de la Patria. Sábado 30 de septiembre, los mejores trezañeros del Hipódromo Chile. Se dieron cita en los tradicionales 1.900 metros del clásico condicional Grupo 1, Gran Criterium, Mauricio Serrano Palma. Esta es una presentación de Aras Paso Nevado, criador de Yonósfera, líder del segundo semestre generacional en Club Hípico de Santiago. Yonósfera, hija de Practical Joke, logró la victoria en los 1.700 metros del clásico condicional Grupo 1, premio Polla de Potrancas, superando a Banquerita y Aguairaba, sus compañeras de colores y de crianza. Yonósfera, ganadora en tres de sus cuatro presentaciones y titular de Grupo 1 en el comienzo del segundo semestre selectivo en Club Hípico de Santiago, fue criada en Aras Paso Nevado. Aras Paso Nevado, siempre un paso adelante en la hípica nacional. Esta es una presentación de Stutt Cristian Manuel, colores de Alao, protagonista del selectivo 2019 en la arena del Hipódromo Chile, logrando ahí victoria clásica en distancia de una milla. En la actualidad, el hijo de Luquina Blacki, figura destacada del handicap en velocidad en la arena del Hipódromo Chile, confirmando una ligereza y resistencia a toda prueba que le ha permitido sumar múltiples victorias en el reducto palmeño como gran protagonista de las últimas temporadas. Alao, pertenece al Stutt Cristian Manuel, presente en futuros campeones. Septiembre se despedía en grande en el Hipódromo Chile con motivo de la edición 34 del Sábado de Campeones, la gran jornada palmeña con seis clásicos y lo más relevante en ese sentido, los tradicionales 1900 metros del Gran Criterium, Mauricio Serrano Palma, Grupo 1 que alentó el concurso de 15 machos de tres años. Es así como en esta edición, solamente con potrillos en la pista, aparecían los más aventajados exponeros del selectivo palmeño, tanto del primer como del segundo semestre, para enfrentar ahora este clásico con doble basada por la meta y de ahí en más establecer seguramente un nuevo panorama en pos de enfrentar el último trimestre, con el Gran Clásico San Lleguer, Grupo 1, del sábado 2 de diciembre, como prueba cúlmine de esta lucha selectiva en la arena del Hipódromo Chile. Definitivamente lo más selecto del proceso palmeño se dio cita para enfrentar estos 1900. Veamos qué pasó con el Gran Criterium, Grupo 1, año 2023. Preparándose y partieron. Trae Nenequén por el lado interior de la delantera, seguido de Morricone, este a corta distancia, pasa Morricone en primer lugar con la ventaja sobre Trae Nenequén, por el centro Viejo Lobo, Trae Nenequén nuevamente en la delantera, segundo Viejo Lobo, tercero Morricone, cuarto Giancarlo, primera pasada por la meta, quinto Shark, sexto Zoki, séptimo Messi, octavo Yachua por fuera, noveno Goodrunner, en el décimo el Buffon, un décimo Ted, curva los 1500, duodécimo Paul Fiction, décimo tercero Fighter Red, décimo cuarto Costalent, último Storm Tiger, Trae Nenequén aumentó ventaja, cinco cuerpos, segundo Viejo Lobo, tercero a cuatro, Morricone, cuarto Giancarlo a cabeza, en el quinto Mesía, tres cuerpos, sexto Shark, séptimo Zoki en los 1200, octavo por los palos Gurranen, noveno Ted a tres cuerpos, décimo a medio Yachua, un décimo Fay de Red a cuatro cuerpos, duodécimo el Buffon, décimo tercero Paul Fiction, décimo cuarto y pasa al décimo tercer lugar, Costalent, penúltimo Paul Fiction, último a dos, Storm Tiger, curva de los 900, Trae Nenequén, medio cuerpo, segundo Viejo Lobo que sigue acortando distancia, pasa al primer lugar, segundo Trae Nenequén, tercero Giancarlo a un cuerpo, cuarto Sokia, dos cuerpos, quinto Morricone, sexto Mesía, séptimo Shark, octavo Gurranen, noveno Yachua por fuera, décimo Ted, un décimo Fay de Red, duodécimo el Buffon, décimo tercer lugar, por fuera Costalent, dos últimos para Paul Fiction y Storm Tiger a cuatro cuerpos, última curva, Viejo Lobo en la delantera, segundo a medio cuerpo, Giancarlo, tercero Sokia, ingresan a tierra derecha, con Viejo Lobo en la delantera, segundo Giancarlo a pescueso, tercero a seis, Shark, cuarto Yachua por fuera, quinto por el centro Morricone, sexto el Buffon, 200 metros finales, Viejo Lobo mantiene la delantera, segundo Giancarlo, tercero Shark, cuarto por el centro Morricone, quinto el Buffon por los palos, sexto Yachua, séptimo Costalent por fuera, a corta distancia Shark, pasa Shark al primer lugar, segundo el Buffon y gana Shark, el segundo lo define el Buffon, con Fay de Red tardíamente por fuera, cuarto Viejo Lobo, quinto Giancarlo, en el sexto Costalent, séptimo Morricone, octavo Paul Fiction, noveno Yachua, décimo Ted, undécimo Storm Tiger, duodécimo Good Runner, últimos lugares para Soki, Messier y Training Again. Y con suspenso hasta el final, Shark se quedó con el triunfo en los 1900 metros del Gran Criterium, Mauricio Serrano Palma, Grupo 1, con el hijo de Constitution, superando por medio cuerpo al Buffon, mientras Fay de Red aparecía tercero por delante de Viejo Lobo. Muchas gracias por tus felicitaciones, y sí, fue un trayecto bien cómodo para el caballo, como se trabajó en la semana, y bueno, hoy lo pudo ratificar y es un caballo que va en alza. En realidad, este es el primer grupo 1 que me gano, yo creo que me faltaba, me faltaba un grupo 1 para consagrarme y gracias a Dios hoy lo pude lograr. ¿A quién le dedicas este triunfo? A mi familia, a mi señora, a mis tres hijos, a todos mis familiares en Conce, y a todo el público, y a amigos que apoyan en las monedas y en las manos. Claro que sí, todo era emoción para el jockey penquista Bernardo León, quien de esta manera lograba el primer grupo 1 de su campaña, montado en este oriundo del Don Alberto, y el cual, de paso, completó su segunda victoria en siete presentaciones, dejando atrás actuaciones con altibajos en pruebas de renombre que marcaron su concurso previo a ganar ahora estos 1.900 metros del Gran Criterion, que además lo instalaron como nuevo líder del selectivo palmeño. Siempre tuve confianza y fe en este caballo que a las largas iba a llegar bien, te lo dije a los propietarios. Me miraban y me aceptaron llevarlo a este tipo de carrera y bueno, no nos equivocamos, el caballo corrió esta carrera porque nos había demostrado en la mañana que estaba bien, los trabajos largos, siempre finalizando bien y recuperándose muy rápido, que eso es lo importante cuando uno entrena para largo. Así que, contento, feliz. El jockey decía que en los aprontes él lo traía, lo hacía finalizar, pero siempre dijo que terminaba corriendo con muchas ganas. Así es, y eso mismo nos llevó a estar en esta carrera y disfrutándola. Un año particularmente favorable, desde el incentivo hoy del 2015, siempre fueron temporadas importantes para usted, pero este año apareció ya en un grupo uno con Zajaroa, aparece ahora también con este potrillo, puede que se le junten para el Sanlec, eso está más lejos en todo caso, pero ha sido muy bueno este año en lo personal para usted. Sí, el segundo semestre ha sido bastante bueno, el primer semestre no estuvo malo, pero con estos clásicos mejora todo. De todas maneras. ¿Cuáles son las mejores virtudes que tiene este caballo que usted diga, hoy día ganó el Gran Quiterion? Porque ahora cambia todo, ahora pasa a ser uno de los candidatos, pasa a ser el caballo de MOA, ¿qué le dice usted que podría aflorar en él para ser de acá hasta el término del año con un Sanlegre, incluido un protagonista principal? Como te reitero, la forma que uno lo lleva a la mañana, lo que le piden los trabajos, es la forma que responde, que ve que hay finales, hay fondos, y eso nos lleva a ilusionarnos que podemos seguir en el mismo camino y llegar a la gran carrera al fin de año. Por último Luis, la clave en el momento que usted dijo parece que vamos a ganar, porque al final era una lucha, pero varios peleando por la carrera, ¿qué momento usted dijo parece que la vamos a pelear hasta el final? Lo siento, ahí el caballo se puso y siempre dándole la impresión que podía ganar, que podía ganar, y bueno, no estuve seguro hasta que usó la meta, porque es como tú dices, una carrera muy pareja al final, muy pareja, en un momento dado pudo ganar cualquiera, afortunadamente fuimos nosotros. Felicidades, gracias Pedro, que estén bien. Así se escribió la historia con este quinto grupo uno de la temporada, reservado a los mejores exponentes del proceso generacional en la arena del Hipódromo Chile, y estos 1.900 metros del gran criterium, Mauricio Sarno Palma, que definitivamente sentaron las bases de un nuevo escenario de cara a lo que será, de ahora en más, la lucha más importante en materia clásica, donde van a aparecer los mejores potrillos y potrancas del segundo semestre selectivo en la arena del Hipódromo Chile. Charc, con esta victoria, quedó liderando un proceso que concluirá a comienzos de diciembre con el Seinleger. Esta es una presentación de Aras Santa Olga, criador de Alegre Paso, figura promisoria del primer semestre entre los machos del Hipódromo Chile, ganador en su única actuación, fácilmente en distancia de 1.200 metros y con excepcional marca de 1 minuto 10 segundos y 46 centésimas, criador también de Simplemente Soy, también hijo de Patent Recognition y ganador en distancia de 1.300 metros por más de 8 cuerpos y con notable tiempo de 1 minuto 15 segundos y 45 centésimas que lo proyecta a instancias superiores. Aras Santa Olga, un Aras de Grupo 1. Futuros Campeones es una presentación de Stutt Frantokri, colores de luce pericoloso, ganador tempranamente a los dos años en el comienzo de su campaña generacional en el Pasto de Club Hípico de Santiago, escenario sobre el cual el hijo de Vic Chipman se ha consolidado como regular figura del Handicap. Luce pericoloso, protagonista en líderes de velocidad en el Pasto de Club Hípico de Santiago, pertenece al Stutt Frantokri, presente en futuros campeones. Fue vibrante la definición de estos 1.900 metros del Gran Criterium Mauricio Serrano Palma Grupo 1. Después de que había ganado sobre 1.300 metros, Charck había pasado las pruebas clásicas sin mayor repercusión. Había corrido la antesala de las 2.000 guineas el domingo segundo Real Martínez, quinto del Buffon y después fue al Grupo 1 séptimo de Yashua, pero encontró en 1.900 metros el complemento perfecto en la sangre de Constitution para este oriundo de la razón Alberto que entrena Luis Urbina, preparador que no mucho antes ya había celebrado este año con un Grupo 1, Zajaroba ganando las 1.000 guineas María Luisa Solari Falabella Grupo 1 justamente y en el lomo de este defensor de la nona limitada un penquista de muy buena campaña en los últimos años en la capital y que buscaba hace mucho rato un éxito de la máxima jerarquía. Se le dio a Bernardo León justamente ganar este importante Grupo 1 Char que en vibrantes de inición por ahí el bufón arremetió lo mismo Fai de Red que por algo este último había corrido y ganado la distancia en un hándicap de 1.900 metros Viejo Lobo cuarto Giancarlo quinto fíjese que entre el primero y el quinto un cuerpo entre el primero y el quinto imagínese cómo va a estar de reñada la luchadora más con este último trimestre ya en el mes de octubre 1.800 de Luis Vera Calderón Luis Vera Llanini posteriormente iremos hasta noviembre doble kilómetro del Guillermo del Pedregal Herrera y de ahí llegar al sábado 2 de diciembre 2.200 metros de la carrera del año el Seinleger Grupo 1 para consagrar al mejor de esta temporada hoy Char quedó instalado como líder del selectivo en la arena del Hipódromo Chile al día siguiente había mucha expectación también en Club Hípico Domingo de Nacionales con 21 carreras y lo más relevante el doble kilómetro del Nacional Ricardo Layo carrera que giraba por completo en torno a la figura de un invicto campeón 2 años e invicto como decíamos en sus 6 salidas a la cancha K-Army buscaba seguir con su predominio en el Pasto Blanco Encalada frente a 7 rivales solamente una hembra en carrera y un oso era la cuasi invicta ganadora de la polla de Potrancas del Sábado de Campeones nos vamos al Domingo de Nacionales comenzaba el trimestre domingo 1 de octubre esto pasó en los 2000 metros del clásico condicional Grupo 1 premio Nacional Ricardo Layo para machos y hembras de 3 años en el Pasto de Club Hípico de Santiago Aras Don Alberto criador de Charc gran protagonista del proceso generacional en la arena del Hipódromo Chile Charc hijo de Constitution se quedó con la victoria en los 1900 metros del Gran Criterium Mauricio Serrano Palma Grupo 1 quedando a la cabeza del proceso generacional en la arena del Hipódromo Chile Charc fue criado en Aras Don Alberto Aras Don Alberto nuestro arte son los caballos Futuros Campeones es una presentación de Stucholito colores de Stortiger figura destacada del proceso generacional en la arena del Hipódromo Chile Stortiger hijo de Exaggerator se quedó con la victoria en los 1300 metros del Clásico Grupo 3 premio Ignacio Ruta de la Sota e Ignacio Ruta del Río proyectando su campaña hacia instancias superiores en el reducto palmeño Stortiger pertenece al Stucholito presente en futuros campeones Domingo 1 de octubre comienzo entonces del último trimestre de la temporada y Club Hípico de Santiago se aprestaba a desarrollar una de sus jornadas más importantes de toda la temporada el tradicional Domingo de Nacionales con 21 carreras 6 de ellas de orden clásico y 4 en particular reservadas al proceso generacional destacándose por cierto la disputa del Clásico Nacional Ricardo Lyon grupo único en distancia de 2000 metros ponía en la pista a las máximas figuras del selectivo en blanco encalada y molina y entre ellas la figura absolutamente destacada de K-Army campeón dos años del proceso e invicto en sus 6 presentaciones todo cual le valiera al hijo de Katmai consagrarse como el gran favorito para aparecer en este doble kilómetro buscando además seguir invicto en 7 presentaciones Partieron Lothar en la delantera segundo referente un joke a corta distancia y onófera por el 7 más habito que Yarni por los palos toque y despegue va pasando al primer lugar segundo referente un joke tercera y onófera cuarto Lothar por los palos quinto K-Army a un cuerpo sexto Fratelli la vista séptimo salto del gurú última ubicación quedó es pasatura en los 1600 metros toque y despegue dos cuerpos segundo referente un joke tercera igual distancia y onófera cuarto Lothar quinto por fuera cabeza K-Army sexta ubicación Fratelli la vista penúltimo lugar es pasatura último salto del gurú toque y despegue mantiene la delantera dos cuerpos y medio sobre referente un joke tercera y onófera un cuerpo cuarto K-Army a cuerpo y medio quinto a cabeza por los palos Lothar sexta ubicación Fratelli la vista sufrenando la yoqueta al ejemplar salto del gurú en los 1600 metros y en la delantera toque y despegue mantiene dos cuerpos en taja sobre y onófera tercera referente un joke a medio cuerpo por los palos cuarta ubicación Lothar quinto K-Army por fuera sexto Fratelli la vista último es pasatura gira la curva final toque y despegue en la delantera y onófera pasó al segundo lugar a un cuerpo tercero quedó a por los palos referente un joke cuarto Lothar quinto K-Army por fuera sexto Fratelli la vista último es pasatura y hasta en el pie la derecha toque y despegue en la delantera segunda y onófera K-Army avanza por fuera tercer lugar Fratelli la vista lo hace por el lado interior 400 metros finales cuatro casi iguales K-Army por fuera primer lugar segundo es Fratelli la vista tercero toque y despegue cuarta y onófera quinto referente un joke sexto es pasatura último Lothar aumentando ventajas el invicto K-Army mantiene muy fácil el primer lugar segundo es Fratelli la vista tres cuerpos tercero y onófera último mecho gana fácilmente K-Army manteniendo su invicto en el segundo Fratelli la vista tercera y onófera cuarto referente un joke último lugar es para Lothar toque y despegue y es pasatura sin considerar al ejemplar salto del gurú y confirmando ser el absoluto monarca del proceso generacional 2023 en el pasto de club hípico el favorito K-Army no tuvo problemas en pos de alcanzar su séptima victoria en igual número de presentaciones una suerte de invicto que al pensionista de Patricio Baeza lo ha distinguido como la gran figura del proceso generacional en forma general de la mano nuevamente de Oscar Ulloa aventajó por tres cuerpos y medio a Fratelli la vista mientras yonoso era la única hembra de la carrera remataba tercera por delante de referéndum joke de esta manera K-Army se quedó con el triunfo logrando de ese modo su tercera victoria de grupo 1 solo a 26 días de buscar la corona cuando el viernes 27 se enfrente en el ensayo mega si la verdad cuando surgen estos campeones a uno se le aprieta mucho más la guada creo que es un tremendo caballo creo que es un caballo de una calidad tremenda es un caballo dócil que corre cuando lo hacen correr es un caballo tranquilo la verdad que hemos trabajado bastante con él con su jinete con su cuidador Pato Duque con su galopador René con su capatá Fidel y creo que hemos armado un bonito equipo con este caballo para irlo formando y ir sacando el máximo provecho de este caballo en las pistas te repito es un tremendo caballo que me tiene muy contento muy entusiasmado y feliz Juan Pablo como team han tenido muchos grandes caballos cuando se dieron cuenta que este era un caballo tan jerárquico y que había mostrado estar invicto en el Clímpico de Santiago antes de su debut a medida que fue progresando después de haber ganado el estreno si es una excelente pregunta porque cuando uno empieza a cotejar los potrillos hemos tenido campeones que no han sido los que comienzan trabajando bien de un principio sino que cuando se van aumentando las distancias y mejoran mucho en carrera pero este caballo fue de esos caballos que del día uno mostró el mismo caso Robert Bruce caballos que desde el primer trabajo dijo yo soy distinto y bueno la verdad que hay que mantener bastante calma en eso porque hay veces que hay caballos que también se ven muy bien pero que cuando van aumentando las distancias se van quedando y eran se veían muy trabajadores porque eran caballos de corto pero este caballo nos fue demostrando que era la carrera que estaba para grandes cosas y estaba para llegar a distancia bueno y qué más decirte que puro aplausos para Calle Army y todo su equipo agradecimiento para don José Ignacio Hurtado creo que ha sido un tremendo cliente muy agradecido de él y de todo el equipo de la leguarda que es la veterinaria que es la encargada de la crianza de Nacho Hurtado un novio hijo que también una gran persona mucho apoyo nos ha dado en toda la campaña de este caballo y agradecimientos para todos los que nos apoyan y están con nosotros Fratelli y Referente Enchoba habían definido la carrera le dieron la carrera a tu caballo en 2000 metros ¿habían ciertas dudas independientes de lo bueno que es saltando de los 1700 a los 2000 metros por parte de Guillermo? De todas maneras sobre todo viendo el resultado de ayer el hipógrimo Chile que soltamos de 1600 a 1900 y fue otro resultado otra tabla entonces eso mismo uno lo hace cuestionarse qué pasará al subir a 2000 metros hay que ser bastante cauto en las emociones y ir viendo en la medida que se van aumentando las distancias porque muchas veces hay caballos fondistas que van mejorando mucho y se están acercando entonces estábamos bastante nerviosos para nada confiados sino que con ganas de ver correr de nuevo a este campeón ¿qué distinto tiene este caballo a otros buenos que has tenido? habilidad tiene una habilidad tremenda y tiene muy buen carácter él hace lo que tú le pides y él responde cuando tú lo llamas a terreno esta es la última un marco de público en un día pareciera que de invierno que vinieron a los críticos de Santiago y principalmente a ver a este caballo en cancha no estamos acostumbrados siempre a ver este tipo de caballo en la cancha pero el público respondió hoy día viniendo a ver a aquella arma sí, creo que se juntó un bonito margen de público una bonita carrera una carrera bastante limpia el caballo corrió bien Oscar vino corriendo la mayoría del trayecto un poco abierto por fuera se evitó problemas pero creo que una pista bastante muy buen estado para la época que estamos y bueno se vio todo excelente resultó todo como lo habíamos planificado y querido así que te digo nuevamente feliz Mandil 7 7 triunfos no me había notado eso felicitaciones gracias hasta luego K-Army nuevamente demostró ser el mejor del proceso generacional 2023 en forma general y puntualmente en el pasto de club hípico de Santiago donde solo conoce de triunfos en sus 7 presentaciones con 6 clásicos a su favor y los 3 últimos incluso en citas de grupo 1 sobre 1600 1700 y ahora en recorrido de 2000 metros por lo mismo el pensionista de Patricio Baeza con las ceas del Identic buscará la corona cuando el próximo viernes 27 de octubre se presente como el rival a vencer en la edición 151 del gran clásico el ensayo grupo 1 esta es una presentación de Stutt Bruno Alonso colores de excelente rendimiento en la arena del hipódromo Chile Stutt de Bruno Alonso ganador en distancia de 1200 metros confirmando el porqué de constantes figuraciones en la velocidad aplicada en el reducto palmeño lucida doblona con él y también con Salus el pasado sábado 16 de septiembre y este último un hijo de Empire Maker que se está abriendo camino en los handicap de 1200 metros en la arena del hipódromo Chile logrando la tercera victoria de su campaña Bruno Alonso y Salus pertenecen al Stutt Bruno Alonso presente en Futuros Campeones Futuros Campeones es presentado por Stutt Julio Juárez colores de Morricone uno de los mejores potrillos del primer semestre selectivo en la arena del hipódromo Chile Morricone hijo de Practical Joe comenzó su campaña invicto en tres carreras incluyendo sus triunfos en los clásicos selección de potrillos grupo 3 sobre 1200 metros y en los 1400 metros del listado Raúl Esperer Carmona y Raúl Esperer Orrutia Stutt Julio Juárez presenten Futuros Campeones pareciera que se quedó sin rivales hace rato que Yarmie 7 triunfos en igual número de presentaciones invicto en la campaña el hijo de Catmai que cerró el primer semestre a fines de junio ganando la milla del Alberto Vial Infante 5 de 5 y ya en esta segunda parte la polla de potrillos sobre 1700 metros y ahora el doble kilómetro del nacional Ricardo Layón 26 días después de esta carrera irá por la consagración absoluta cuando el festivo viernes 27 de octubre se lleva a cabo la edición 151 de la gran carrera de la épica nacional el ensayo 2.400 metros que están esperando al defensor del IDENTIC que una vez más acentuó su predominio dentro del proceso generacional en el pasto del club hípico de Santiago lo fue buscando de a poco lo conoce de sobremanero escarulló en tierra derecha cuando pisó los 400 metros de ahí en más le respondió de inmediato su jinete marcó diferencias hasta el final tres cuerpos y medio Frateri Lavita demostrando que es un tremendo rival vuelve a llegar segundo detrás de él Gionósfera la hembra de la carrera tercera y referendo a un joke en el cuarto este que por distanciamiento había ganado previamente el preparación Luis Cousinho en dos mil metros de grupo tres fue el marcador la tabla de este nacional Ricardo Layon que nos dejó ya en la cuenta regresiva para el gran clásico el ensayo le reiteramos la fecha cita imperdible con el cierre del proceso en club hípico festivo viernes 27 de octubre carrera a la cual K-Army llegará como el inmenso favorito como el gran rival a vencer nos vamos a la pose en futuros campeones al regreso estaremos revisando los criterios chicos y los nacionales chicos también porque el sábado hubo dos clásicos por separado machos y hembras en mil trescientos metros y el domingo por separado los sexos en mil seiscientos y una en conjunto que corrieron en mil doscientos metros también vamos a conocer lo que nos dijo el jinete que llevó a la victoria a Char que en el gran criterio y que en lo personal logró el primer grupo uno de su trayectoria todo eso acá en futuros campeones primer capítulo del mes volvemos luego de la siguiente pausa futuros campeones es presentado por Stutt Marcelino colores de Lexus protagonista del handicap en los hipódromos de la capital Lexus hijo de Catmai se impuso en el pasto de club hípico de Santiago en violenta atropellada demostrando su buen momento y confirmando su regularidad al ser también ganador en la arena del hipódromo Chile Lexus pertenece al Estud Marcelino presente en futuros campeones Aras Santa Mariana Centro de Montas presenta a sus reproductores temporada dos mil veintitrés con servicios de monta Sumerio ganador del cotejo de botrillos grupo tres y cuarto en la polla de botrillos grupo uno desciende de una de las grandes líneas maternas de Aras Pasonevado destacándose ahí Artigal Summerland entre otros es hijo de Scott Daddy padre de padrillos de gran prestigio a nivel mundial Oriental Trigger ganador a los dos años y segundo en el gran criterio en grupo uno ganador también sobre mil seiscientos metros en Estados Unidos es hijo de Cosmic Trigger a su vez hermano materno de Candy Ride padrillo consagrado en los Estados Unidos y Dubai Kay ganador de cinco clásicos incluso de grupo tres y pruebas listadas ganador de tres carreras en Estados Unidos récord de velocidad en Galveston Park y una figuración de grupo tres hijo de Kay Deputy padrillo líder de la velocidad en Argentina y Sudamérica Ara Santa Mariana Centro de Montas ofrece servicios de estos tres reproductores para mayor información contacto con Nicolás Pratt al más 569 9801 9750 Estás viendo Futuros Campeones Juégatela con todo con la segunda edición de Mis 15 Campeones Sí, porque Feria de Criadores te invita a participar y ganar escogiendo 15 caballos nacidos en 2021 dentro de los 600 ejemplares rematados en 2023 los que irán sumando puntos según su desempeño en las carreras para que puedas ganar premios mensuales semestrales y el gran premio final en diciembre de 2024 Escoge tus caballos ingresando a www.mis15campeones.cl donde encontrarás videos y pedigrí de cada uno de los fina sangre Una vez registrado cada usuario podrá escoger un ejemplar por cada uno de los 15 grupos en los que se encuentran subdivididos Plazo final para participar hasta las 23.59 horas del jueves 14 de diciembre de 2023 Este año el concurso comienza con el clásico iniciación del sábado 16 de diciembre A partir de esa fecha te estaremos informando permanentemente acerca del desempeño de tus caballos Participa y gana con mis 15 campeones tus 15 razones para vivir la emoción de ser un propietario de un caballo de carreras Estud flexográfica Colores del Egipcio Uno de los grandes fondistas del último tiempo en el hipódromo Chile Múltiple ganadora en clásicos de largo aliento incluyendo los 2.400 metros del Gran Premio de Honor Grupo 2 Colores también de Gran Catalán Animador constante en los clásicos de velocidad en la arena palmeña escenario sobre el cual el hijo de Changa y Bobby se ha destacado por sus triunfos en desafíos esclaves pactados en distancia de 1.000 metros Estud flexográfica presente en futuros Campeones Servicios Funerarios Carrasco Hermanos con más de 40 años de experiencia cuenta con personal especializado para brindar tranquilidad y confianza a la familia en esos difíciles momentos Servicio durante las 24 horas con venta directa en oficina y a domicilio al solo llamado telefónico al preferirnos estarás ayudando a las niñas en riesgo social de Fundación Regazo Avenida Independencia 1619 y próximamente en las nuevas instalaciones en Avenida Independencia esquina de Inglaterra Servicios Funerarios Carrasco Hermanos una valiosa ayuda en un momento difícil Llega la tercera temporada de montas del padrillo chileno Fallen from Heaven disponible para todo tipo de propietarios y criadores el campeón dos años del hipódromo Chile reside ahora en el Aras Melipilla versatilidad velocidad corazón y resistencia todo en un solo nombre Fallen from Heaven el hijo de Daddy Long Legs este último a su vez hijo del sensacional Scott Daddy una línea sanguínea para soñar confía en los servicios de monta y en la crianza nacional a través de Fallen from Heaven para más información llama al más 56 9 87 08 59 74 y más 56 9 92 39 66 68 o escríbenos al email fallenfromheaven 2022 arroba gmail.com la tercera temporada de montas de Fallen from Heaven espera por ti Futuros Campeones es una presentación de Estud los Leones colores de Mufasa el mejor semifondista del momento en la arena del hipódromo Chile Mufasa hijo de Practical Joke logró su tercera victoria en forma consecutiva al ganar los 1500 metros del clásico premio Escuela Naval Arturo Prat estableciendo nuevo récord para la distancia de 1500 metros con excepcional marca de 1 minuto 27 segundos y 98 centésimas Mufasa máximo exponente del semifondo en la arena palmeña pertenece al Estud Los Leones presente en futuros campeones Esta es una presentación de Estud Augustine colores de Stranger Things protagonista en las pruebas clásicas desde el semifondo y hasta el largo aliento en ambos hipódromos de la capital Stranger Things hijo de Constitution con 11 victorias en la campaña y múltiples victorias clásicas se ha consolidado como uno de los mejores clásiqueros del último tiempo en la épica nacional Stranger Things defiende los colores del Estud Augustine presente en futuros campeones estamos de regreso con futuros campeones primer capítulo del mes de octubre revisando lo que fueron grandes jornadas del fin de semana ya vimos a Charca ganando el gran criterio un Mauricio Serrano Palma Grupo 1 en la arena del Hipódromo Chile y lo que hizo al otro día el campeón invicto actualmente ya en 7 carreras no ha perdido jamás que Yarmie logró el doble kilómetro del nacional Ricardo Lyon también de la máxima jerarquía futuros campeones con los machos y las hembras en pasto y en arena en esta nuestra vigésima temporada junto a todos ustedes sábado de campeones que tuvo 3 clásicos del proceso generacional aparte del gran criterium por separado como suele suceder los machos y las hembras vamos a ver lo que pasó entonces con potrillos y potrancas que enfrentaron por separado los 1300 metros de los clásicos criterium potrillos y criterium potrancas complementos estelares del proceso generacional durante el sábado de campeones despidiendo septiembre en la arena del Hipódromo Chile esta es una presentación de Ara Santa Loreto criador de Referendum Joe figura del segundo semestre en Club Hípico de Santiago Referendum Joe hijo de Practical Joe se quedó con la victoria en los 2000 metros del clásico condicional Grupo 3 premio preparación Luis Cousiño demostrando condiciones para ir en busca ahora de objetivos superiores durante el segundo semestre en Blanco Ancalada Referendum Joe fue criado en Aras Santa Loreto presente en Futuros Campeones Esta es una presentación de Stud Olinani colores de toque y despegue promisoria figura del segundo semestre generacional en Club Hípico de Santiago el hijo de Constitution ganó sobre 1200 metros para solo una semana más tarde escalar hasta los 1600 metros y ganar fácilmente con más de 4 cuerpos de ventaja y excelente crono de 1.34 que inaugura estar pronto en instancias superiores toque y despegue pertenece al Stud Olinani presente en Futuros Campeones Sábado 30 de septiembre Sábado de Campeones y el primero de los clásicos el que deron Potrancas con 16 hembras de 3 años en 1300 metros corrieron todas favoritas a Zambadeira en la delantera en la delantera Láquines segunda cuenta Maravillas tercera Balagar por los palos cuarta Piu Benacosa quinta Zambadeira sexta toma Mi Mano séptima Labu octava Racing Way 200 metros finales cuenta Maravillas a corta distancia y por fuera viene atropellando Zambadeira por los palos lo hace Piu Benacosa Zambadeira alcanzando Piu Benacosa por los palos tres casi iguales Piu Benacosa saca ventaja en los últimos metros de medio pescozo y gana Piu Benacosa segunda Láquines tercera Zambadeira cuarta Racing Way quinta Labu sexta cuenta Maravillas séptima Nochola triunfo para Piu Benacosa en los 1300 metros del quiterio en Potrancas ganando por pescozo a Láquines mientras tercera remataba Zambadeira las tres primeras hijas de Practical Joke y en el cuarto lugar quedaba Racing Way hija de Constitución Piu Benacosa logró dos victorias ya en cuatro presentaciones de la mano de Rodolfo Dores la verdad que fue un triunfo lindo un poco gritado exigido pero bueno Carla que está muy contenta porque ella es la que se lleva a todos los honores porque gracias a ella que estamos acá José Tomás que siempre está en nuestra actividad muy vigente seis carreras más tarde el turno de los machos 1300 metros del quiterio en Potrillos no corrupampeado quedaron 15 en carrera favorito cotizó Joke el hijo de Practical Joke están entrando a tierra derecha séptimo abierto loco y demente octavo jugó tranquilo Ronaldo por el centro pasó al primer lugar con compañía y aumentó su ventaja dos cuerpos pasó al segundo Payolo en el tercero alarido por los palos cuarto alegre paso 200 metros finales con compañía dos cuerpos segundo Payolo tercero loco y demente cuarto alarido quinto alegre paso el que pasó al cuarto sigue en la delantera con compañía mantiene cuerpo y medio con compañía sigue fácil gana con compañía segundo Payolo tercero loco y demente cuarto con Joe quinto Tatanka sexto quedó Caliche en el séptimo Franco Diablo octavo y Joe Victoria Pará con compañía el hijo de Son Patrio por un cuerpo tres cuartos superó a Fayolo hijo de Jutenani en el tercer puesto loco y demente hijo de Exagerator y en el cuarto Ghost Joke hijo de Practical Joke de esta manera el oriundo del Santa Sara logró su tercera victoria en ocho presentaciones el segundo clásico de su campaña llevado al triunfo por Hugo Ochoa siempre es bueno quedarse un criterio aparte que lo que le decía yo es una sociedad con amigos míos relativamente nuevos para mí es la hípica a Wolfito Irma el papá lo conocía mucho a Alfonso a todos los otros los conozco hace poco y son hípicos pero hípicos hípicos de verdad el chico Víctor es todo tremendamente hípico entonces es un gusto que por lo menos se lleve en un criterio porque los otros son más difícil Estud de José Tomás Allende marcando gran presencia durante el Selectivo 2022 en los hipódromos de la capital Colores de la Maru protagonista del Selectivo en el Hipódromo Chile ganadora de los clásicos Cámara Nacional de Comercio y Carlos Nazar Sellán ambos en distancia de 1200 metros confirmándose como buena velocista del proceso generacional palmeño la Maru pertenece al Estud de José Tomás Allende presente en futuros campeones esta es una presentación de Aras San Ignacio criador de Más que Linda figura destacada entre las hembras del Hipódromo Chile Más que Linda hija de Son Patriot después de ser tercero en su debut en distancia de mil metros logró la victoria sobre igual recorrido proyectando su campaña a instancias superiores en el reducto palmeño Más que Linda fue criada en Aras San Ignacio Aras San Ignacio presente en futuros campeones ahí estaban los triunfos de Piu Pela Cosa y de Con Compañía la hembra que por ahí había figurado incluso en el tanteo de Botranca Grupo 1 siendo cuarta al cierre de la primera parte logra su primera victoria estelada una corta campaña y por ahí Con Compañía que también logra su segundo triunfo primer clásico venía de caer frente a Trinaguen en 1400 metros encontró el camino y también pasaron a ser protagonistas entonces del sábado de campeones Piu Pela Cosa ganando el criterio en Potrancas con Compañía logrando el triunfo sobre iguales 1300 metros con motivo del criterio en Potrillos fueron las cosas más importantes junto a lo de Char obviamente ganando el gran criterio que nos dejaron estas carreras que fueron 23 en el hipódromo con motivo de la edición 34 del sábado de campeones decíamos en el comienzo que Char le había entregado su jinete por fin el primer grupo 1 de su campaña el penquista Bernardo León no escondió la emoción por haber logrado su primer éxito de la máxima jerarquía con él conversamos después de haber ganado los gran criterios con Char que al respecto revisemos la siguiente nota Juegatela con todo con la segunda edición de mis 15 campeones si porque Feria de Criadores te invita a participar y ganar escogiendo 15 caballos nacidos en 2021 dentro de los 600 ejemplares rematados en 2023 los que irán sumando puntos según su desempeño en las carreras para que puedas ganar premios mensuales semestrales y el gran premio final en diciembre de 2024 escoge tus caballos ingresando a www.mis15campeones.cl donde encontrarás videos y pedigrí de cada uno de los fina sangre una vez registrado cada usuario podrá escoger un ejemplar por cada uno de los 15 grupos en los que se encuentran subdivididos plazo final para participar hasta las 23.59 horas del jueves 14 de diciembre de 2023 este año el concurso comienza con el clásico iniciación del sábado 16 de diciembre a partir de esa fecha te estaremos informando permanentemente acerca del desempeño de tus caballos participa y gana con mis 15 campeones tus 15 razones para vivir la emoción de ser un propietario de un caballo de carreras Futuros Campeones es presentado por Stud el Meromero colores de Zulema Zair una de las mejores hembras de la generación en la arena del hipódromo Chile en velocidad aplicada Zulema Zair hija de World Command logró su segundo triunfo y consecutivo en distancia de 1200 metros proyectando su campaña como una de las mejores velocistas del primer semestre selectivo en el reducto balmeño Zulema Zair pertenece al Estudel Meromero presente en Futuros Campeones Bernardo fueron tantos intentos siempre soñando con un grupo uno y se te da este grupo una carrera donde pasaste a ser la sorpresa para muchos pero tú te puedes quedar tranquilo de que ya conseguiste una meta que me imagino te la planteaste hace mucho tiempo si desde que empecé aquí en este día en Santiago me propuse ser uno de tratar de hacerme un nombre y gracias a Dios durante estos 13 años yo creo que esto me faltaba para hacerme el nombre para hacerme el nombre de jinete élite como se puede decir y gracias a Dios hoy pudimos lograr ese triunfo un clásico que era centrado en algunos nombres siempre se habló mucho de Sock y de Jocho de los principales el bufón tú en la intimidad que sentías respecto a la verdadera opción que podía tener este caballo Shark si este caballo está completamente verde yo le decía al preparador cuando me tocó correrlo que estaba sumamente verde el caballo le faltaba mucho madurar y empezó a trabajar y empezó a tomar atención a lo que tenía que hacer y por eso le tenía bastante fe y trabajamos la distancia y llegaba con bastantes ganas así que trabajamos así como se dio la carrera como de menos a más justamente bueno y el entendimiento contigo el hecho de haberlo contado te decía a ti que te le podía aflarar a los desfondistas ser un hijo de constitución si de todas maneras incluso yo hasta el día de hoy el caballo está verde va en alza todavía no no corre lo que lo que debiera correr ¿cuánto queda ese Bernardo León que empezó corriendo en concesión al Bernardo León de hoy día ha cambiado mucho ¿no? si completamente completamente ahora con un con un grupo uno ya con esto digo soy más que pagado y seguir luchando para completar más logros se dio una pista en la que ha sido particularmente generosa con tu campaña el Hipódromo Chile si de todas maneras el Hipódromo se trabaja todos los días acá así que no gracias a Dios se dio acá se presentó acá y feliz en tu carrera el hito de haber completado con Pilauco no hace mucho tiempo a las mil este grupo uno y ahora se imagina que se te hará el apetito para los objetivos más importantes si de todas maneras ya me faltaba tenía hasta espinita atravesada como se puede decir hartos segundos en lugares en grupo uno en dos latinos en dos derbis en dos derbis llegué segundo con Casper y con Tim Cook y no estaba con esta espinita la que me faltaba así que gracias a Dios me la pude sacar ¿tú pudieras resumir lo que fue la guerra en sí como la recuerdas Bernardo más o menos desde la última curva para acá? el caballo mío venía con mucha intención y traté de buscarle un poquitito libre para que el caballo poderlo soltarlo con todo y no parar y y volver a la carga porque ahí se pierde todo el vuelo y una distancia de mil nueve varios caballos no llegan al segundo aire y así que esperé una pasada libre y lo tiré con todo para acá dejarlo todo para el final como se hizo Bernardo por último me gino un saludo a tu tierra a la octava región los penquistas que deben estar muy contentos porque uno de los suyos hoy día ganó este importante Grupo 1 sí la cuna donde nací así que más dedicado a ellos a toda mi familia en Concepción como lo dije a mi padre que desde el cielo debe estar muy orgulloso de mí y y para todo Concepción estás contento con Bastián que sí mi hijo lo que más quería que me ganara un Grupo 1 y lo logramos vení a Bernardo y bueno a disfrutar porque están recién las primeras emociones me imagino que ya habrá tiempo de seguir conversando pero la emoción a disfrutar nada más y felicitarte por este primer grupo en tu campaña vale Pedro Antonio muchas gracias un saludo un saludo Gracias por ver el video 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 Sí, había ocurrido 4, había ganado otra, había ganado 5, había ganado 4 carreras Una campañazo Yo creo que va a llegar a distancia muy bien Porque hoy día, a pesar de que, pero se mantuvo muy bien Al final ya, yo creo que es más distancia y igual gana Dos carreras más tarde en el Nacional Millamachos No participó Pancho Malo Quedaron 11 ejemplares en competencia Cotizó a favoritos Flying Hearts El hijo de Constitution 400 metros finales 400 metros finales Por dentro sigue la delantera Flying Hearts Dos cuerpos de ventaja Seguido de Don Amancio Tercero Tropical Sound Cuarto por fuera Rule of Law Quinto Calochita Se acerca a los 200 metros finales Comienza a cortar distancia Don Amancio Mantiene Flying Hearts Un cuerpo de ventaja Sobre Don Amancio Tercero Rule of Law Tres cuerpos Cuarto a Kimbao Mantiene Flying Hearts Es el primer lugar Cuerpo de ventaja Sobre Don Amancio Que trata de cortar distancia Hacia los últimos metros Flying Hearts fácil Cuerpo de medio gana Flying Hearts A Don Amancio Tercero a Kimbao Cuarto Rule of Law En fallo Calochita En el sexto Tropical Sound Por un cuerpo un cuarto Ganó el favorito Flying Hearts El hijo de Constitution Derrotó a Don Amancio Hijo de igual reproductor Tercero a Kimbao Descendiente de Motown Y cuarto a Calochita Hijo de Iván Denisovich De esta manera Flying Hearts Completó su tercer triunfo Y consecutivo En cuatro salidas a la cancha Este el primer clásico De su campaña En dupla con Jaime Medina Este es un cabello Que siempre lo tuvimos En alta estima Tuvo por ahí Un detalle Después de que debutó Un detalle que se demoró más Costó que se pusiera Un poco en forma Y nada Las últimas Tres carreras Han sido Las últimas dos carreras Han sido buenísimas Así que Estamos muy contentos Y que siga para arriba Jaime lo conoce de memoria Él lo sacó adelante Cuando tuvo que volver Un poco de su lesión Así que Muy merecido para Jaimito Y dos carreras después La disputa del nacional Machos Ljembras 1200 metros Con un total de 13 competidores Cotizó favorito Gillo Lamico El hijo de Irland Thomas Noveno exijo respeto Décima Bérgega Un décimo no pasó a Gonto Penúltimo Sputnik Última ubicación Hacerlo a tu modo Van a enfrentar Los 200 metros finales Con Gillo Lamico Que mantiene Dos cuerpos y medio Ventaja Sobre Pelillo Rey Tercero Abri Caminos Cuarto Quedó Spartan En el quinto Se ven Summit En el sexto Lo pasó a Gonto Pero sí Las últimas carreras Han sido estrechas Pero él ha ganado Y responde siempre La verdad que yo Como dije alguna vez A veces se gana Otras veces no Pero este siempre las pelea Y eso es lo que uno rescata De los caballos Hemos tenido suerte Nos ha tocado ganar estrecho Y bueno Tener estos caballos Que son así de parejo Y estar muy entretenidos Ahí corriendo las carreras De segundo nivel De la generación Pero ganándolas Bastantes veces Es un sueño La verdad Futuros Campeones Es presentado por Estud Mauro Colores de Máster Dotis Ganador clásico En la arena Del Hipódromo Chile Y destacada figura De la velocidad aplicada En el reducto palmeño Máster Dotis Hijo de Tumbler Brutus Con 10 victorias En la campaña Cuatro de ellas De orden clásico Se ha consolidado Como velocista de importancia En el reducto palmeño Estud Mauro Colores de Máster Dotis Presenta en futuros campeones Ahí teníamos Otras grandes figuras Del domingo de nacionales Luz Evana Que tremenda campaña Ha ganado 4 sobre 5 Y en la ocasión Completó su tercera victoria clásica En forma consecutiva Flying Hearts Por su parte 3 de 4 Solo había logrado Triunfos incondicionales Sumó su primer clásico Y Gillo el amigo Demostrando ser el mejor Mejor velocista del proceso En blanco encalada Sexto triunfo Tercero al hilo En 9 salidas a la cancha Tremenda campaña también De este Gillo el amigo Que marcó Por supuesto En esos 1200 metros Que lo construyeron Como otra de las grandes figuras Del domingo De nacionales En 1600 metros Luz Evana y flying hearts En 1200 metros Apareció este Gillo el amigo Definitivamente Grandes animadores De lo que fue El domingo De nacionales Decir que el preparador Patricio Baeza Hasta antes de lo que fue El último de los nacionales El nacional velocistas Se había ganado Los 5 que se habían disputado Hasta ese momento Después no podría Con Cambucha En la prueba Del vértigo Pero marcó por completo Tanto en los clásicos De la generación También como lo que fue El clásico nacional Mayores Así que Patricio Baeza En lo personal Él y su equipo Gran figura Del último domingo De nacionales En club hípico De Santiago Y sobre todo Con la figura Del mejor del proceso En forma general Extraordinaria campaña Invicto en 7 presentaciones K Army Era todo lo que le queríamos contar En este nuestro primer capítulo El mes de octubre La próxima semana A la pista Las potrancas palmeñas Para enfrentar una antesala Del Solari Grupo 1 Y también aspectos importantes Con los machos Y las hembras En pasto Y en arena En este último trimestre Que se viene cargado De emoción Y con grandes citas De Grupo 1 Con futuros campeones Y con todos ustedes Como siempre Nos vamos a reencontrar En una próxima oportunidad Las opiniones vertidas En este programa Son de exclusiva responsabilidad De quienes las emiten Y no representan Necesariamente El pensamiento De Teletrack Televisión Cuero Market Un nuevo estilo Un nuevo estilo en la compra De cueros terminados Cuero Market El supermercado del cuero Donde encontrarás La materia prima Que necesitas En Cuero Market En Cuero Market Encuentrarás el más amplio stock Para concretar Tus proyectos de zapatería Marroquinería En la confección De carteras Cinturones Y otros accesorios Tapicería Y vestuario Con una amplia selección De cueros terminados Para una inmejorable Elaboración De cada producto Que desees confeccionar Cuero Market Realiza tus celebraciones Y todo tipo de eventos Con la mejor calidad En fábrica de masas Don Manuel Ponemos a tu disposición Productos gourmet Con una amplia variedad De empanadas Y masas Para cóctel Contamos con un amplio stock De productos en masas Pensando en un completo Servicio de banquetería Venta directa En Antonia López de Bello 935 Y Antonia López de Bello 792 Visita también www.masasdonmanuel.cl Mister Ahorro Tienda de suministros Y mayorista Donde siempre encontrarás Todo lo que necesitas Con la más amplia variedad En artículos de aseo Y perfumería En Mister Ahorro Contamos con despacho Directo a comerciantes Y a precios Sumamente convenientes Venta directa En local Con precios preferenciales Para los vecinos Y comerciantes De Recoleta Visítanos en Avenida Einstein 944 En nuestra sala de ventas Con estacionamiento propio Mister Ahorro Todo lo que buscas En artículos de aseo Y perfumería Definitivamente Lo encuentras aquí En Avenida Einstein 944 Comuna de Recoleta Te esperamos Tu mejor opción Se llama Ganadera Meromero Con una gran variedad De cortes Y excelentes precios Te esperamos Todos los días Con una rápida Y cordial atención La mejor carne La mejor carne está en Ganadera Meromero Con cámara de frío En sus instalaciones Para mantener sus productos En óptimo estado Franklin 840 locales 312 y 313 Fono 22 555 1014 Ganadera Meromero En carnes Tu mejor opción Ganadera Meromero Ampl深 Amplسبina difficult Gracias por ver el video.